Bueno y ahora recibimos un gran amigo de la casa, un periodista muy chic mi querido Broderick Serpa que además es actor y bueno ayer en el paseo de las artes ayer jueves estuvo pues con me agarraron el bate, yo hice así cuando escuché eso, Broderick, bienvenido y quien te agarró el bate? Pues la existencia Yo me asusté Broderick, lo tengo que confesar Mira, si a un tipo le llevaron el queso porque a mi no me pueden agarrar el bate, yo no veo ningún inconveniente en eso No, 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 no es el hecho de que te agarren el bate, es el hecho de que te sientas confortable con eso Y que lo diga en público Exacto Y hasta hice una obra al respecto No, mira, básicamente es porque a todos nos quitan algo en algún momento, la vida nos quitaron Entonces me agarraron el bate a pesar de que el nombre sugiere cualquier cosa que tú te puedas imaginar Lo que realmente quiere decir es que hay personas a las que le quitan el bate de la mano Ok Así como a algunos le quitan el micrófono o le quitan parte de su existencia Pues bueno, aquí son dos sujetos a los cuales le quitaron el bate cuando estaban en las menores, eran un par de estrellas Ok Y vienen y te echan ese cuento sabroso que además es un cuento muy adobado con muchas cosas muy nacionalistas venezolanas Ok Y está muy divertido y tiene muchas sorpresas Ok Porque son cosas que la gente no conoce y bueno, le quitaron el bate Exacto, y de que vez esta obra está escrita por quien? Mía, la escribí yo No te creas Me atreví, lo osé hacer ¿Primera vez? Es la primera vez Wow Y es un desastre porque entonces no encontrábamos como hacer para... Es muy simpático, yo estaba conversando hace un rato porque Franklin Birgüez hizo una obra también y la escribió él Y la estaba dirigiendo Y entonces es una cosa terrible porque él quiere dirigir, él quiere que la cosa sea como él se la imaginó y es imposible Y entonces a mí me da muchas gracias ¿En tu caso fue así también? No, yo entregué el libreto y dije ahora este libreto es del director Ok Y yo voy a hacer lo que él me diga porque es que si no nos vamos a los locos aquí Ok, en palabras eso es lo que debes ser Pero que te da a ti por dentro en esos momentos, tú dices, tratas como de meterte, te muerdes la lengua Me muerdo la lengua, me muerdo la lengua y a veces pienso, bueno esto no es lo que yo quería decir Pero a veces pienso, hay muchas formas de decir lo mismo y además hay que tener el sentido comercial del negocio Y hay que tener el sentido artístico, cosa que yo no tengo Yo tengo que reconocer que esta es la primera vez que a mí se me ocurre escribir una historia de este tipo Y bueno, quien más que Enrique Salas que es el director para que me diga No mira, esto vamos a acomodarlo, no lo vamos a decir así Sí, yo creo que en el caso cuando pasan cosas como la que tú me estás contando Lo que te está pasando ahora, que tú mismo estás escribiendo tu obra, obviamente Y te voy a escribir una a ti Sí Sí, con el cuñe No sé, hasta ahí no llego, pero me imagino Mira, tú sabes, sobre todo cuando es la primera obra que me imagino que en tu caso me puedes estar escribiendo O sea, tiendes a ser más crítico, ¿cuánto tiempo te tomó decir está lista? Mucho, pero además todavía ¿Cuántos cambios? Todavía no creo que esté lista Ayer la estrenamos y la primera función fue de cinco personas O sea, muy chiquitita, ¿no? Y nos dio chance de ser como muy introspectivo Y es la primera vez en todo el tiempo que Enrique se me acerque y me dice Me gusta, o sea, triunfaste en lo que tú querías hacer, lo que estás haciendo por primera vez Que es escribir Esto es un cuento que está bien hilado, que está bien... Hay muchas cosas que uno no sabe que tiene que tener, ¿no? Un cuento de esto, además es muy difícil Porque tienes que desarrollar toda una historia en 15 minutos Y tiene que ser graciosa Pero en el caso de esta, esta es una tragicomedia Porque además tiene una parte en donde se mueven sentimientos Hay momentos de sorpresa Entonces hacer todo eso como en 15 minutos como que era muy difícil Y además, después entonces llevarlo a escena Con el público parado allí, sentado allí Donde está esto, mira Aquí es donde está esto Salud, por cierto Exactamente, qué bueno está, pues Mira, ya va, aprovechando Patilla Mira, yo vine disfrazado de Patilla, miren De gracia a nuestro chef Mario, ¿viste cómo nos consiente? Qué bueno está, chef Mario, bendiciones Patilla Te quedó muy bueno Te quedó muy bueno Ahorita le llevo uno al director, que ahorita empieza, ahorita empieza Esta noche me va a hacer muy buena la obra Claro, porque hoy es viernes, ¿verdad que sí? Hoy es viernes Se nos acaba el tiempo, tengo muchas preguntas más por hacerte Si me ha echado este lado Hazla rapidito Yo digo si no Ni siquiera esto es una pregunta, es un comentario Que me parece muy bien que tengas el director que tienes Porque fíjate que cuando haces una obra por primera vez Que eres tan autocrítico Obviamente para que la cosa funcione Tienes que buscarte un excelente director Y además es un excelente escritor Entonces precisamente me busqué a alguien que me ayudara la pata renca Pues digámoslo así Yo no sé escribir, primera vez que lo hago Me busco un escritor que me dirija Entonces ahora dime tú como escritor ¿Qué tal te parece este texto? Y cómo lo hacemos para que funcione Entonces eso fue lo que hicimos Y usted lo puede disfrutar de jueves a domingo en el Paseo de las Artes Bueno, ahí lo tienen con Moisés Margarino Magariño, Magariño Hay un arrocito ahí de una R que no sé quién la metió Bueno, van a estar hasta el 21 de agosto Pero bueno, aproveche Apenas usted tenga tiempo Aproveche porque como uno no sabe cuándo llueve Entonces cuando esté sequito ese cielo Usted corra, vaya al Paseo de las Artes y disfrute Gracias por haber estado aquí A ti, gracias por la invitación Me encanta, me encanta Bueno amigos, al regreso en el fin de semana Nos vamos a la revuelta Hacemos una pausa comercial y ya regresamos